Por cada me gusta que obtenga este video se sorteará un Robux Entonces si llegamos a 10.000 likes se sortearán 10.000 Robux entre diferentes personas Y para participar dale like al video, suscríbete al canal y activa las notificaciones del canal Y por último haz un comentario en este video No olvides participar para tener una oportunidad de ganar Si compartes el video tendrás más posibilidades de ganar ¡Suscríbete al canal! Y pues el día de hoy chicos acaban de salir, pues lo pueden estar viendo en el título La verdad es que está súper épico este video Sin antes comentarles gente de que en la descripción No se empiecen a reventar el botoncito de likes Dejen su like ahorita mismo en este video que está súper épico Y pues también deja tu like si te gustaría que Roblox lanzara un código, un promo code El cual diera Robux, estaría súper épico Deja tu like para que Roblox lo lance No dejas tu like, vas a entrar una maldición y jamás vas a tener Robux Así que deja tu like ahorita mismo Y pues nada chicos también Y bueno chicos como les digo el video de hoy está súper épico Y pues antes de nada, antes de comenzar con todo Decirles que en la descripción les dejaré un link El cual va a decir promo codes Aquí ustedes simplemente le van a dar click Y les va a mandar esta parte Donde te manda la página de Gaming Tech Una página que trae todas las novedades En este caso como pueden estar viendo aquí Dice promo codes Roblox Si, si ustedes le dan un poquito para abajo Pues les va a explicar toda la historia Todas las novedades O sea todo lo que deben de saber de los promo codes Y acá les va a aparecer promo codes activos Lista de promo codes activos Simplemente le dan click Y nos mandará la lista de promo codes activos Septiembre 2020 Para que vayan a canjear los promo codes Como les digo chicos El día de ayer salió uno Y el día de hoy gente Les traigo grandes cosas El video la verdad está súper épico Ya saben ustedes chicos Que ya saben que anteriormente Les había traído este gato Mago blanco La verdad es que está súper loco El cual pues en esta descripción Es un ítem que se filtró El cual próximamente va a estar saliendo Como promo codes Dice Este objeto se puede obtener Al ingresar un código promocional Por tiempo limitado En Roblox Promo codes O sea la página oficial de Roblox Si nosotros visitamos Es la página oficial Para canjear promo codes Pues chicos Dijimos No pues va a salir ese promo code Que épico Que chido Que todo Pero 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 chicos El día de hoy Acaba de salir Otro nuevo promo code El cual ni siquiera tiene nombre O sea se llama ATV2020 Aún no se sabe Con que finalidad O para que va a ser Es azul Es un unicornio azul Con bigote Con o sea Con chistera Y con un lentecito ahí Madre mía Y con un bigotito Y pues Dice que también Este juego Pero este está en ingles Miren este solamente Se va a obtener Por tiempo limitado En promo codes Roblox Y si nosotros entramos Vamos a ver Es la misma página chicos O sea que también Es un nuevo promo code Que se acaba de lanzar Incluso aquí tienen La etiqueta de nuevo O sea Está nuevecito Lo acaban de Pues se puede decir Que de filtrar Lo acaban de agregar al juego Y ya lo hemos filtrado En este caso chicos Muchos están comentando A salir este nuevo promo code Pues toda la comunidad Está diciendo Es un gran Como se puede decir Como que De esto puede salir Ya que el Delfín este Con un Como tipo unicornio La verdad es que Está súper extraño Con bigote O sea El caso es de que Este delfín es azul Y acá en Twitter Roblox Está a puntito De llegar a los 2 millones De seguidores O sea Le faltan Menos de 8 mil Y pues Roblox prácticamente Yo puedo decir Que en un día Dos días Llega a los 2 millones Obviamente si El caso es de que Todos están diciendo De que llegando a los 2 millones Van a regalar este nuevo promo code La verdad es que Si me suena Porque Pues el Pues el animalito Este es azul Y pues el logo de Twitter Es azul Ustedes que piensan chicos La verdad es que Está súper épico Ya saben que en este mes Lanzaron dos promo codes El del cumpleaños De Roblox Y este último Que como les digo Si no lo han ido a canjear Que esperan Vayan al link Que van a tener en la descripción Simplemente tienen que ingresar ahí O sea En la descripción Les voy a dejar un link Que dice promo codes aquí También en los comentarios Fijado Simplemente le dan click al link Y les voy a mandar esta parte Y aquí solamente se vienen Al botón rojo Donde dice promo codes activos aquí Igual aquí se encontrarán Con un montón de cositas La historia de los promo codes Etcétera La verdad está súper épico Pero bueno Ustedes le dan click aquí Y les mandará la lista de promo codes Junto con la lista De los promo codes Que están activos Y el promo code nuevo chicos O sea Todos los que están ahorita funcionando Y el nuevo Además que un tutorial ahí Donde te enseña Simplemente le das unos cuantos clicks Y se te canjean tu cuenta Así que Pues nada chicos Está súper épico Igual los invito a que vayan a ver El último video que subí Y pues ustedes que piensan La verdad es que Un video bastante épico Se están filtrando cosas Bastante chidas Ya les había dicho Que se vienen cosas Bastante épicas Ya que Muchos incluso Creo que Pues yo también se los había comentado Uno de los videos Que Roblox no había lanzado Tantas cosas Este último mes La verdad Si me hizo algo Bastante extraño Pero es que Están preparando cosas Bastante épicas Así que pónganse pendientes Del canal Suscríbanse Si no están Dejen su buen like Y nos vemos Hasta la próxima Ya saben que En cuanto salga Un nuevo promo code Lo traeremos aquí Incluso se acabó de filtrar Esta nueva información De este nuevo promo code Que se viene Y en segundos Se la tenemos aquí Así que pues nada chicos Que esperan Pues suscríbanse al canal Visiten la página Para canjear los promo codes En la descripción Es una página La cual en cuanto sale Un promo code nuevo Se actualiza Puede ser de que Ahorita yo estoy diciendo No pues se filtró El promo code Y la 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 Pero si El promo code se lanza En cuanto se lance Dentro de la página Que tendrán en la descripción Como les digo Vayan y visitenla Ya estará el código O sea No sé si tenga contacto Con Roblox La verdad no sé Es una página Que tiene millones de visitas De videojuegos Y pues tiene estos apartados Donde habla De todo lo nuevo De Roblox Todas las promo codes Todos los ítems gratis Y pues Realmente nos estamos enterando Gracias a esa página Cada vez que salen Nuevos promo codes Yo estoy checando la lista Que les dejo ahí En la descripción Que les dije Donde están los promo codes Yo las estoy checando Todos los días Para ver si salen Cosas nuevas O novedades Así que Ahí se las encargo Vayan y visitenla Canjen estos nuevos promo codes Que están saliendo Y pues tal chicos Yo me despido Nos vemos en la próxima Bye bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!